BELLA Y EL CAMPO ESTÁ BUENO Y VOY A FAZEN CITAR Y PA PODER PEJISAR Y PA PODER PEJISAR ME VOY A SACAR DEL FUENO Y RETOSAR DOS DERENOS LO HE DE PEGAR UN TROPIETO AL CINE QUE YA EN EL DERIZO LO PECO QUE MANCARLO Y PA EMPEZAR LA JUNCIÓN Y PA PODER PEJISAR ENTRE EL FILTAJE MEJOR DE MI VIDA DE CAMPERA TENGO GUARDAR CON ESMERO UN PAR DE FUENAS MUACATAS TESTIGO DE MI VIDIARATAS DE CUANDO MONTABA UN QUIEDRA Y EL ROCAO COMO CULEBRA DABA PLANTADA TENGO GUARDAR TENGO GUARDAR TENGO GUARDAR ANCHIENTRO GUARDAR TENGO GUARDAR TENGO GUARDAR El cocinar la verita y los hijos en la paleta.